Hola gente de Facebook, Youtube, donde carajo está que estén mirando. Julián hizo la gran suya de nuevo, que fue cagarme un chiste. Y la clásica que me pasa a mí es que yo cuento un chiste y no se ríe nadie. Lo cuenta otro pelotudo, ya sea él o sea Maximiliano del profesorado, y se ríen de él, pero de mí no. Pero de mí así no es cierto. No, pero se río más gente que... Pero yo hago polémica. No sé polémica, sé pelotudece. Lo peor es que me la caga a mí las pelotudeces y de él sí se ríen. Después vamos a hacer una rutina de chistes un día, vamos a presentarnos la misma cafetería. ¿Voy yo? Ah, bueno, la rutina no se ríe nadie. Él me repite la rutina y de él sí se ríen. Van a ver qué va a pasar. Estamos acá sentados en la goma. Sí, ese es el chiste que dije yo. No, es horrible esta miércoles. Es incómodo por la goma. Son neumáticos de mierda. Encima acá dice que son premium. ¿Qué premium y qué mierda, loco? ¿Qué la tiene más delante de la goma? ¿Por qué no? Dale, tiene más goma. Sí, esto es una taradez, pero esta era digno a filmar, así que va. Yo digo que esto es incómodo, yo no estoy haciendo mierda. Sí, miren, esta cosa se te clava acá en el tuje. Y te revienta. Y estas son las cosas del equipaje. Y ni siquiera suena, no tiene buena acústica. Yo me estoy haciendo mierda en la espalda. Esta goma es incómodo. Esta haciéndose una goma. Ahí sí, esta haciéndose una goma, ahí se arribó alguien al menos. Vamos a ver si hay un rival. Que está documentado, ¿eh? Me dejó el más chiste. Sí, pero fuera de juego, estos haciéndose una goma. Mira, ya hacemos un concurso aquí en este mejor chiste. Bueno, sí, después. Bueno, así que es todo por ahora y siga sintonizados.